Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a hablar de un nuevo código de averías, en esta ocasión del 98, de la caldera Novanox Platinum de Basirroca. Sabéis que es una caldera de clase 5 bajo NX con el quemador refrigerado. La verdad que a mí esta caldera me encantaba. Una llama azulita, azulita, súper chula. Este código, ¿a qué hace alusión? Bueno, pues que hemos puesto un accesorio, pero no lo está detectando la caldera. Bueno, vamos a ver por qué no. Vamos a reiniciar, vamos a darle diferentes oportunidades hasta que finalmente el accesorio sea detectado. ¿Vale amigos? Chao.